van a ver ustedes cómo es el buleo aquí en este momento tan pronto yo llegué aquí al estudio porque mi glorioso maravilloso fantástico equipo de carolina no prevaleció y mónica va a aticiar no me hace falta si bien nos dieron hasta para llevar son buenos y lo sigue siendo así que el año que viene si bien como sigue el bullying verificar este que está aquí porque hay que ir con corbata negra camisa negra o sea tú tienes que estar hoy hasta con un lazo negro aquí inclusive ya mandas el consón ya de aquí de telemundo un lazo negro que va a estar allá afuera en la puerta de telemundo déjenme decirle algo déjenme decirle algo por favor entiéndanlo sean empático con el hombre 4-0 una barrida llévenme en su pecho por favor en donde sea pero llévenlo no no en el pecho en el pecho una pregunta nada más una nada más qué pasó anoche no sé qué pasó anoche ah no sabes no te enteraste de cómo usaron la escoba otro más ay me voy otro más ay bendito sea el señor